Para mí es un gran placer, un gran placer presentar a Lázaro de Santiago. La mujer bella, exuberante, brillante, como el sol. Usted está en la ambiente. Yo estoy diciendo, déjeme hacer mi reconocimiento. Toma lo mismo, toma lo mismo. No, no es lo mismo. La ver, la ver es una cosa. Y hacer reconocimiento al talento y la belleza de la gente es otra cosa. Ustedes están la viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo ni voy a mirar para allá. Usted sabe que en la vida, gracias don Carlos, buenas tardes a toda mi gente de República Dominicana y del mundo. Eso es un unión sinvergüenza. Hay hombres que... Es malagradecido. Ay no, un señor mayor no. No, un señor mayor ya. Digo no, también los señores mayores son interesantes, pero gracias a todos, gracias a todos. Oye, todos los hombres tienen su encanto, igual que todas las mujeres tienen su encanto. Sí. Solo que algunos sí, otros no, pero ahí vamos. No es verdad que todos los hombres tienen su encanto. Claro que sí. Hay hombres que son Tayotas, desabrigo, no saben a nada y no van para ir a una parte. Bueno, pero hay mujeres tal vez que les gustan esos Tayotas o viceversa. O sea, todo el mundo... Tienen que estar muy desahuciados. Bueno, a mí no me gustan los hombres Tayotas. A mí no me gustan los hombres como sípidos, como que no, me gustan los hombres con personalidad realmente. O sea, es como esta comunicadora, compañera tuya de comunicadoras. Ajá, ¿cuál? Que son, que comen vidrio morío. Ay, santísimo. Los novios y los marios son vidrio morío. Bueno, pero... Es veneno lo que comen. Padre Teno, yo no me voy a meter en ese tema. Con esos hombres tan feos, después que le dan hijos a hijos feos también. Bueno, pero esos feos tal vez tienen un truco, no sé, hay que ver que es lo que le hacen. Es imposible, sí. Pero ¿qué le hacen? Hay una más mala leyenda falsa sobre los feos. No, es que la belleza es subjetiva. Lo que es feo para mí puede ser bonito para otra. No es verdad. Sí, claro que sí. No es verdad. Claro que sí. Claro que sí. Mírame mi stream. Le estoy viendo. Compráame ahora con este... Un hombre bello, hermoso. Compráame ahora con este... Bueno, no todos los hombres son iguales, pero tiene su encanto. Señores, a mí me va a matar. ¿Y cómo está Santiago? Pues Santiago lo dejé bajo agua. Anoche precisamente hubo mucha agua en Santiago, en toda esa área norte. Lamentando, porque hay mucha gente ahora mismo con sus casas dañadas, con el piso dañado, con el electrodoméstico dañado. Pero gracias a Dios las autoridades, las gobernaciones, los alcaldes están trabajando. La misma ayuda que mandó el presidente Luis Abinader está colaborando bastante y se está sintiendo precisamente en esas áreas impactadas. Así que mucho cuidado a toda esa gente que vive en territorios y en lugares peligrosos. En cañada, en barranco. Sí, yo entiendo, comprendo, pero hay que salirse. Y mucha gente dice, bueno, Brenda, pero que ahí está mi estufa, está mi nevera que dure 20 años. Y yo le digo, te entiendo, pero la realidad es que tienes que salir. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares vulnerables. Hay muchas casas que con toda esta lluvia... Mira, yo vivo en una muy buena casa y la brisería que hizo ayer, la lluvia que hizo ayer. Yo me levanté tres veces pensando que todo se iba a caer. Sí, porque había mucho viento, como si fuera un huracán. Entonces, imagínate, yo no dormí nada más pensando en esas personas que viven en casitas pequeñas y en lugares peligrosos. Así que mucha atención. Todo lo que es material se puede conseguir de nuevo. Es duro porque... Todo lo que se pierde es material. Sobre todo para mujeres solteras es duro. Sí, pero todo lo que se... Todo lo material se puede recobrar. Sí, definitivamente. Aunque sea pronto o lento o rápido. Pero la vida no, pero la vida no. Pero la vida no, claro que sí. ¿Me entiendes? Vamos a la pausa, a ver. Sí, señor. Volvemos en breve. Sí, señor.